La crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha hecho que muchas empresas y comercios de nuestro pueblo se reinventen. Es el caso del horno de la Magdalena que han sustituido la cafetería por un despacho de pan. Además del pan blanco, tanto en barras como en hogazas, también podrás encontrar panes de centeno, espelta y de multicereales de tres masas madres distintas. Asimismo, el horno de la Magdalena sigue ofreciendo a los clientes su carta de pastelería con más de 50 variedades de pasteles, desde su tarta de zanahorias hasta los clásicos roscos de huevos y palmeras de diversos sabores, pasando por sus exquisitas tartas tanto por encargo como en tienda. El horario de atención al público es de 11 de la mañana a 6 de la tarde ininterrumpidamente. Otras confiterías, sin embargo, se han visto obligadas a cerrar nuevamente ante las nuevas medidas restrictivas de la Junta de Andalucía para frenar el COVID-19. En cualquier caso, pueden ofrecer un servicio de entrega a domicilio. Con este panorama, la confitería Distinguido ha vuelto a recuperar el reparto a domicilio, una iniciativa que ya la puso en marcha con el inicio de la desescalada. El horario de reparto a domicilio es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media de lunes a domingo. Confitería Distinguido cuenta con una amplia carta de pasteles que se podrá consultar a través de sus redes sociales, aunque los pedidos se realizarán a través de Oído Cocina, otra aplicación que te permite pedir y pagar directamente desde tu móvil o bien por teléfono a los números 95 581 47 33 y 674 53 85 95.